El día de que me salga cara o sello, una de los dos, en donde la variable y designa el número de sellos en cada resultado posible, número de sellos, calcula la esperanza matemática de y. Lo primero que recuerdo es de que el evento llamado esperado o esperanza matemática para la variable y sería la sumatoria de la probabilidad de y subí por y subí. Bien, listo. El subíndice y aparece porque van a ser varios casos que voy a sumar y para ello confecciono una pequeña tabla donde voy a comparar a ver el número de caras que pueden salir. Aquí estaría la función o el valor de la variable y aquí estaría la probabilidad para la variable. Como lanzo dos monedas, el cardinal del espacio muestral sería dos al cuadrado, tendría cuatro casos posibles. Un primer caso sería cuando ambos sean sellos. Sello y sello. Acá tendría un caso. Su probabilidad sería un cuarto. Claro, uno de cuatro. Pero acá me puede salir así, sello cara. Sello en la primera moneda, cara en la segunda o al revés. Cara en la primera, sello en la segunda. Entonces, para ahí tengo dos casos. Probabilidad sería dos de un total de cuatro. Y acá sería el caso cuando me salga cara a cara. ¿Cuántos sellos me salen acá? Ningún sello, cero sellos. Porque y es la variable que me representa el número de sellos que aparecen. Acá, cero sellos. Cero sellos. Acá sería, ¿cuánto? Un cuarto. ¿Está bien? Bien, entonces, reemplazando. El evento esperado para ahí sería, ¿cuánto? Uno por un cuarto. Más dos por dos cuartos. Más cero. Cero por un cuarto es cero. ¿Para qué ya? Cuatro entre uno es uno. Uno más un cuarto. Un cuarto es cero coma veinticinco. Más uno. ¿Cuál es su esperanza matemática? Uno coma veinticinco. Respuesta. ¿Visto? ¿Visto? Gracias. Muy bien, nos vamos a problema 4. Acá me dicen de que Carmen lanza dos dados legales y anota el número de puntos que resulta en cada uno de ellos. Acá voy a dar primero los sucesos totales, también denominado como el cardinal total del espacio muestral. Como son dos dados, en cada dado hay 6 posibilidades que pueda salirme cualquier número del 1 al 6. En el primero también en el segundo dado. Total de casos, 36. Para que no se equivoquen, lo que les recomiendo es hacer siempre esto. Cuando ustedes han analizado previamente al final, ya pues al toque, nuestra mente es tan selectiva que van a poner ya directo la probabilidad sin necesidad de poner nada. Pero al inicio, ¿cómo haría? Me puede salir en el, los resultados para el primer dado 1 y 1. Ambos unos en el primer y segundo dado. Ya. Me puede salir 1, 2. 1 en el primero, 2 en el segundo. 1 en el primero, 3 en el tercero. 1 en el primero, 4 en el segundo. 1 en el primero, 5 en el segundo. Y el último 1 en el primero, 6 en el segundo. Y así. Acá sería 2, 1. 3, 1. Y siguientes. 4, 1 y siguientes. 5, 1 y siguientes. Pero acá les voy a hacer notar que el último sería 5.6. Esto vale 11. Los resultados, la suma de ambos de estos resultados debe ser menor a 11. Acá hay uno que ya no cumple. Luego aparecería el 6, 1. 6, 2 y así. Aquí aparece el 6, 5 que también vale 11, que ya no es menor a 11, ya no cumple. Y el último que sería 6, 6. Que tampoco cumple. El total de resultados, acá lo puede tener. 6 para cada número, 6 por 6, 36 casos. ¿Y cuántos no cumplen? 3 casos. Entonces, los sucesos favorables, ¿cuántos serían? 36 menos 3, 33 casos. Por lo tanto, la probabilidad del evento solicitado sería favorables. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Entre totales, que vale 36. Listo. Simplificamos tercia y tercia. Tercia 11, tercia 12. ¿Cuánto es el resultado o la respuesta para esta probabilidad pedida? 11, 12 a 1. ¿Se acabó? Respuesta. Bien, entonces, como pueden notar allí, siempre tienen que tener ese detallito de mencionar, de ver así, un tanto detallado. Ya con la práctica, van a darse cuenta, pues sin hacer nada, van a decir, a ver, en las combinaciones, que no sean 11, menores que 11, sería el 6, 6, va 1, el 6, 5 y el 5, 6. Nada más porque el resto, 4, 6, 6, 4, 10, ya está. 36 menos 3, de frente pone ya 33, 36, 11, 12, ya sin hacer nada de arriba. Pero esto ya con la práctica. Y noten bien, que es sencillo, sino que hay que razonar un poquito, si no se van a equivocar. Por eso estamos detallándoles cómo se debe resolver, jóvenes. Muy bien. Nos vamos ahora al problema 5. La probabilidad de que Jaime esté estadística es el doble de la que no apruebe. Entonces, aprueba. No aprueba. Si aprueba es como 1, no aprueba es como 1, aprueba es como 2. Por eso dice, de la que apruebe es el doble de la que no apruebe. Entonces, la probabilidad de que Jaimito apruebe sería 1 de un total de 3, un tercio. Recuerden que esto también puede ir adentro, o sea, esto puede ir también así. No apruebe. Listo. No apruebe. No apruebe. No apruebe. Muy bien, bastante ligeros, sencillo. No vamos al siguiente problema. Acá tienen una tabla incompleta que presenta los datos acerca del número de hermanos de 50 estudiantes. Ah, interesante. Entonces el total de estudiantes acá es 50. Ya tengo esa información. Voy a hallar cuánto vale en datos numéricos el 0,2 del total. O sea, acá simplemente sería 0,2 es dos décimos del total de datos que es 50. Así de simple. Simplifico 0 y 0, son 10 datos. Allá completo. Si esto es 10, esto también vale 10. Acá tengo 35 para llegar a 50. 50 menos 35 es 15. Correcto, esto es 15. Y suficiente, vean. ¿Cuántos estudiantes tienen dos hermanos? 15. Respuesta. Será todo. Por eso lo digo siempre, no porque sea una tabla, otros empiezan a completar todito. 5 entre 50, 0,10 y así. 0,2, 0,3, sumando me da 1. ¿Para qué? Pues es cuando te piden algo de H subí acá, no. Entonces solamente así. No. No. Sí. No. 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 Muy bien, jóvenes. Nos vamos al encuentro del problemita 7. Acá me dice Ángel, Bernardo, Camilo, Diógenes y Ernesto obtuvieron las siguientes notas. 13, 12, 11, 13 y 14 respectivamente. ¿Cuál es la nota menor del 50% que obtuvieron mayores notas? Pues para esto organizamos datos. Organizar datos es ordenar datos. A eso se llama organizando datos. Acá tendríamos 11. Luego aparece el 12. Luego aparece el 13. Aquí aparece 13 otra vez. Y finalmente el 14. El 50%. ¿Cuál es la nota menor del 50% que obtuvieron mayores notas? Sería pues exactamente la mitad. ¿Por qué? Porque si yo grafico. Si esta es la nota del medio, que es la mediana, dicho sea de paso, porque hay 5 notas. La mediana es 13. Este 13 del medio, este de acá. ¿Cuál es la nota menor del 50% que obtuvieron mayores notas? 13. Porque estas son las mayores notas. Listo. Era simplemente indicar eso. La parte central. 13. Respuesta. Y dicho sea de paso, aclarando, viene a ser la mediana. Bien, si ustedes se fijan al pie del problema, esto ya pertenece al examen de admisión de primera selección 2021. Quiere decir que esto ha sido el examen de admisión de los alumnos del egresado del quinto año del año pasado, que por motivo de pandemia se tomó en este presente año, en el mes de inicialmente programado para febrero. Y luego se retrasó unas semanas, pero se tomó presencialmente. Ahí está el examen. Este es súper actual. Y para su repaso siguiente de la próxima semana, les vamos a poner sus preguntas de algunas de sus exámenes de selección que les tomaron a su ciclo primera selección 2022 y también las preguntas del último examen de admisión del ciclo normal 2021 de este año para el ciclo normal. Muy bien. Entonces ya están observando preguntas de su ciclo netamente de examen de admisión de este año. Es lo último que se tiene para primera selección. Lo más fresco, lo más reciente. Muy bien, nos vamos al encuentro del problema 8. Acá me preguntan el coeficiente de variación de estas notas. Son datos no clasificados o simplemente datos no agrupados. Entonces yo debo recordar de que el coeficiente de variación, como no me dicen porcentual, simplemente coeficiente de variación. Este es el cociente de dividir la llamada desviación estándar o llamada también desviación típica entre su media. Ese es el coeficiente de variación. Pero para hallar esto, que es la desviación estándar, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces la varianza para datos no agrupados, una de las fórmulas es esta. La sumatoria de los datos elevado al cuadrado entre el total de datos menos su media al cuadrado. Esa es la varianza. Y justamente para tener el numerador del coeficiente de variación es la raíz cuadrada de este resultado. Y tengo esto. La media lo voy a hallar acá. A ver, hallamos la media primero. Para esto, como ustedes son bien hábiles, lo hacemos así nomás. A ver, 11 más 9 es 20. 20 más 10 es 30. 30 más 25 es 55 entre 5, porque hay 5 notas. ¿Cuánto es esto? 11. Listo. Me falta ya la sumatoria de notas al cuadrado. Que sería 12 al cuadrado, 144 más 81 más 100. 121 más 121 más 169, que es 13 al cuadrado. Y sumando todo esto, vamos a obtener 615. 9, 10, 15. Llevo 1, 11 llevo 1, 6. Reemplazando, la varianza sería igual a 615 entre 5. 5, n vale 5, 5 notas, por si acaso. Menos 121, que es 11 al cuadrado. La media al cuadrado. Esto me va a dar exactamente 123. Menos 121 me da 2. Por lo tanto, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de 2, se queda como tal, porque así está en las claves. Reemplazando el coeficiente de variación, sería raíz de 2 entre 11. La media. Respuesta. Y esta alternativa la encontramos en la alternativa E. Listo. Pueden pasar a copiar. E. Listo. Gracias. 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 Es el momento de irnos al problema 9, ya le damos unos segunditos más, por si acaso. Gracias. 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 Allá. Entonces la formulita era el límite inferior más el ancho de la clase modal que es 10 70 menos 60 que multiplica a D1 o distancia de la clase modal con la anterior. Esa es la diferencia. 20 menos 15 es 5 entre lo mismo más la diferencia o distancia de la clase modal con la posterior. 20 menos 5 es 15. ¿Se acabó? Se acabó. Se acabó. Acá décima. Esto es 20. Décima 2. 5 entre 2. 2.5. 60 más 2.5. 62,5. Ajá. Puede ser cualquiera de estas tres. Me falta hallar ahora la media. Tú sabes de que la media es la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta dividido entre el número total de datos. Ah. Entonces a reemplazar. Para esto hemos hallado esto 2.950 entre 50 que es el total de datos. Simplifico. Quinta 5. Quinta de 45. 9. Listo. Para la respuesta tendría sencillamente la moda que es 62,5 y la media que vale 59. Obteniendo esto en la alternativa A. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Listo. Ahí lo tienen. Pueden pasar a copiar. De una manera sencilla. Y bien clara. A ver. A ver. Copi. 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 Bien, solamente un recordatorio. Si nos hubieran preguntado, por ejemplo, calcula la mediana. Para hallar la mediana hubiera tenido yo que hacer aparecer acá en esta parte. Acá hubiese tenido que aparecer la frecuencia absoluta acumulada. O sea, 10 más 25, 45, 50. Para hallar la mediana, ¿cómo es? Ah, ya. 50 es el total de datos. La mitad es 25. ¿Dónde hay 25? Acá. 10 más 15, 25. Entonces, 50, esta sería la clase mediana. X sub m, la clase mediana. Límite inferior, 50 más ancho de clase 10, que multiplica al total de datos entre 2, 50 entre 2, 25 menos la frecuencia absoluta anterior a la mediana, que es 10, entre la frecuencia de la clase mediana, que es 15. Listo. Dividía y ya lo tenía, ¿eh? Entonces, recuerden bien eso. Para la mediana, se halla en la frecuencia absoluta acumulada y si no hay eso, en la frecuencia relativa acumulada. Muy bien. Ahora sí nos vamos al problema 10. Donde me indican que se realizó una encuesta en una de las comunidades andinas referentes a la cantidad de ganado o vino por familia y se obtuvieron los resultados que se muestran. Aquí está, cantidad de ganado o vino entre estos límites y la cantidad de familias que tienen esta cantidad de ganados. Entre estos números, 12, 8, 7, 10, 15 o 5. Lo primero que hago es indicar cuál es el total de familias. Para esto sumo 20. Acá tengo 15 más 10, 25 más 20. Tendría un total de cuánto? A ver, 20, 30 más 12, 42 familias. Listo. Ese es el total. Acá voy a hallar cuál es la mínima cantidad de ganado del 20 por ciento que tienen más ganado. Entonces voy a hallar la población del cuánto? La población del 80 por ciento. Pero por qué hago esto? Sí, porque acá tendría la mediana y que les había comentado. Yo veo a veces solucionarios que a veces alguna academia local saca y les esconde mucha información. Pobre, pobre alumno agarra, está resuelto, pero se 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 mata tratando de descubrir qué han hecho, no? Y eso no debe ser así. La frecuencia absoluta acá sería 12, 12 más 8 es 20, 20 más 7 es 27, 27 más 10, 37, 37 más 5, 42. Muy bien. Entonces acá podemos decir lo siguiente. Como quiero. El 20 por ciento que tienen más ganado voy a hallar acá la población que es el 80 por ciento. Porque me quedan el 20 por ciento, entonces del 80 por ciento del total de 42. Cuánto es esto? Me daría 16, 326 entre, o 100, 336 entre 10, 33,6. Una vez hecho ello, voy a hallar con la fórmula de la mediana la población del 80 por ciento. Porque solo el 20 por ciento tiene más ganado. Para hallar esto, ¿qué hago? Acá sería, pues, cuál es el dato igual a, acá en la tabla, igual a la población del 80 por ciento, 33,6. No hay en el acumulado. Entonces voy a tomar el primer valor que sea mayor que 33,6. ¿Cuál es? 37. Sería este, entonces. La población del, prácticamente la cantidad mínima que tienen, el 20 por ciento más de ganado, sería la población del 80 por ciento, que sería 50 más su ancho de clase, que vale 5, por. En vez del total de datos sería el 33,6, que me está garantizando que tienen el 80 por ciento menos de ganado, para poder hallar el 20 por ciento menos, en este caso, la frecuencia absoluta anterior a la mediana, que sería 37, el anterior 27, entre la frecuencia absoluta de la clase mediana que vale 10. Entonces, acá sería 50 y 50,2, hago la diferencia entre 2, me va a dar 3,3. Entonces, esa población que quiero hallar la mínima cantidad de ganado, sería 50 más 3,3, 53,3. Respuesta. De ahí salen los valores, los datos, porque yo he visto solucionables, no hacen nada de esto, aparece mágicamente la fórmula, el alumno se mata ahí, ¿de dónde? 27,7, si no hay acá, pucha, sin malabares, restan, nada, pues no, y el 10, ¿por qué? Entonces, están aplicando la fórmula de la media, tomando en cuenta el porcentaje del 20 por ciento, que es lo que le falta al 80 por ciento. Listo. Muy bien, pueden pasar a copiar, para ver el problema 11. Ahora, vamos a ver. Perfecto, nos vamos ahora hacia el problemita 11, ahora estamos con el 11, tengo esta ojiva, este gráfico es ojiva cuando es un gráfico que asciende y asciende, entonces acabo de hallar, acá tengo las edades, entonces acá sería edades, el intervalo de clase. Acá tendría la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia relativa acumulada también porcentual y no hace falta la frecuencia absoluta, lo está reemplazando esto, sería de 0 a 5, de 5 a 10 años, de 10 a 15 años, de 15 a 20 años y de 20 a 25 años. Bien, acá, esto de acá son los acumulados, acá sería 10, el acumulado es 25, luego viene 45, luego viene 55 y luego termina en 100. ¿Cuánto sería su frecuencia relativa? Habrá sido pues 10, por eso el acumulado es 10. Bien. Para que sea 25, mejor restan así nomás, 25 menos 10, esto es 15, por eso al sumar 10 más 15 te da el 25, 45 menos 25 es 20, al sumar 25 más 20 es 45, o también así 25 más 20 es 45, 45 más cuánto es 55 más 10, haciendo esa operación, 55 más 45 es 100. Bien, listo. Bien, listo. Me preguntan porcentaje de personas que tienen edades entre 12 y 18 años. Todo el mundo lo hace interpolando, se lo voy a hacer también al final, pero yo prefiero lucirme con algo simple y ustedes también, ¿ah? su método gráfico, acá tienen 10, porque el 12 está por acá y el 18 está por acá. Voy a analizar estos dos casos, 10, acá tendría 11, 12, 13, 14, 15. Termina. Yo digo, del 10 al 15 hay 20 datos, como tengo 5 intervalos, 20 entre 5, en cada intervalo hay 4 datos. Ahora, del 15 al 20 hay 10 datos, del 15 al 20, 16, 17, 18, 19, 20. En cada intervalo hay cuánto? Como hay 10, 10 entre 5 habrán 2 datos. Entonces, el porcentaje de edades entre 12 y 18 años, entre 12 y 18 años, sería cuánto? 12, desde acá hasta acá. Voy a sumar todo esto. Se acabó. 3 por 4, 12, 12 más 6, 18. Todo está en porcentaje. 18%. Respuesta. Acá han interpolado, ¿no han hecho algo? No, nada. Pero si alguien, para que no extrañe, profe, yo quiero aprender interpolando. La interpolación no es otra cosa que la aplicación de una regla de 3 simple directa. Y esto se ha de decir, para un ancho de 5, ¿de dónde sale el 5? 15 menos 10. Para un ancho de 5 hay 20 datos. ¿Cómo? Yo voy a ir de 12. Restaré entonces 15 menos 12. Para un ancho de 3 hay X datos. Quinta 1, quinta 4. X por 1 es X, X igual a 12. Por otro lado, para un ancho de 5, 20 menos 15 es 5. Le corresponden 10 datos. 10 datos. Voy a ir al 18. 18 menos 15, su ancho es 3. Le corresponden Y datos. Entonces, veamos cuánto vale. Quinta 1, quinta 2. Y por 1, Y igual a 2 por 3, 6. Entonces, el porcentaje de edades que tienen de 12 a 18 años sería igual a 12% más 6% igual al 18%. Respuesta. Y si alguien nota, le va a salir igual. O sea, no es porque yo lo he hecho profe interpolando, me ha salido 21 o 20. No hay. Igual va a ser. Profe, he hecho con un metodográfico, me ha salido. No. Igual. Muy bien, jóvenes, ustedes tienen ahí para elegir el que más se adecúe al problema que tienen. Ya dependiendo de eso, si interpolan o simplemente es un metodográfico que es al toque. Y puedan resolver la pregunta del examen que tengan. Muy bien, sigue siendo examen de admisión primera selección 2021 y todos hasta el último. Hay que tener cuidado, por eso les estamos mostrando cómo vienen las preguntas. Y luego tengo acá el ejercicio número 12. Me dice, se tiene la nota de tres personas, A, B y C. Ahí están sus notas. Cuatro notas para cada uno. Indica el ordenamiento correcto de los conjuntos de datos de acuerdo a la variabilidad de mayor a menor. Variabilidad es coeficiente de variación. Alguien acaba de decir, wow, profe, ya está bien operativo. Sí, a veces les viene uno así. Pueden dejarlo para el final o simplemente recomiendo siempre eso. Pero tratar de hacerlo porque no está muy difícil. A ver, veamos cómo sería, profe. A ver, para... Para hallar su mediana, o su media, perdón. Su media sería suma de notas. 48, la suma de 13 más 2 veces 11 más un 13. 48 entre 4, su media vale 12. Quiero hallar acá su desviación estándar. Para lo cual, primero hallar la varianza. Para hallar la varianza, la sumatoria de datos al cuadrado, que sería 13 al cuadrado, 2 por 169 más 121 por 2, 242. Esta suma te va a dar, en este caso, para este problema 12, 580. Y cuando tú reemplazas, vas a tener, pues, la varianza. Sería 580 entre 4, menos 144, que es 12 al cuadrado. Esto de acá te va a dar 145. Menos 144, te da 1. Entonces, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de 1, te da 1. El coeficiente de variación para A sería igual a... Desviación estándar, que es 1 entre sumedia, que vale 12, un 12A. ¿Se acabó? Ahora para B. Para los datos de B, hallo igual su media. A ver, ¿me ayudan? Acá sería 8, 10, 12. Llevo 1, 4 más 1, 52, entre 4. Esto me da 13, correcto. La suma de notas al cuadrado. Me daría 14 al cuadrado, que es 196 dos veces. Porque hay 2, 14 más 12 al cuadrado, 144 dos veces. Sumando todo esto, te va a dar 680. Y cuando tú vayas su varianza, te daría 680 entre 4, menos 13 al cuadrado, que es 169. Esto te da 170 menos 169, 1. La raíz cuadrada de 1 es 1. Por lo tanto, el coeficiente de variación de B es 1, un 13A. Listo. Ahora voy a hallar para C. Para C tengo sus datos, hallo su media. Su media sería la suma 30 más 26, 56, entre 4 nos da 14. Vamos a hallar la sumatoria de datos al cuadrado, que sería igual a 13 al cuadrado, 169 por 2, más 15 al cuadrado, 225 por 2. 225, 215. ¿Qué dicen? Si alguien duda, multiplicación abreviada, ya saben esto. Así nomás. Entonces, así la multiplicación, en una sola fila. La vertical, 5 por 5, 25, llevo 2 en aspa. 5 más 5, 10 más 2, 12, llevo 1. 1 por 1, 1, más 1 que traigo 2. Correcto. Listo. Porque a veces hay dudas y por no verificar, ponen mal y sale mal. Ahora sí, ¿cuánto resulta toda esta sumatoria para el caso C? Para esto sale 788. Hallo la varianza. 788 entre 4 menos 14 al cuadrado, 196. Esto me da 197 menos 196, 1. La desviación estándar vale 1. Coeficiente de variación de C, valdría un 14A. A ver, teoría, teoría. Cuando tengo fracciones, la fracción que es mayor es aquel que tiene menor denominador A. Ya, entonces ordeno y digo, coeficiente de variación de A es mayor que el coeficiente de variación de B. Y este es mayor que el coeficiente de variación de C. Obteniendo así la respuesta que viene en la alternativa E. Respuesta. Totalmente claro, ¿ah? Ahí no hay ninguna duda, no hay nada. Bien hechecito. Solo que acá un poquito que van a operar. Listo. No hay cuatro datos, ya lo pueden hacer rápidamente. Muy bien. Muy bien. Nos vamos al problema 13. Acá por la prisa esto se ha subido un cuadrito arriba. Esto debe ser así, 0,125. Acá 0,175, el último en blanco, ¿ya? Así debe ser. Entonces, acá simplemente completo. Si esto es 48 más cuánto es 60 más 12. Esto será 12. 12 más 48, 60. El total de datos hay 80 familias. Entonces, N vale 80. Para hallar qué cantidad tengo sería 125 entre 1000 por 80. Esto les va a dar exactamente 10. Y el 0,175 les va a dar 6. ¿Cuánto falta acá? Por simple suma. 48 más 12, 60, 70, 76. Para llegar a 80, ¿cuánto nos falta? 4. Listo. Acá por simple diferencia. Por complemento. Esta es la técnica del complemento. ¿Cuántas familias ganan menos de 200 soles? Sería pues el total menos los que ganan más de 200, que vale 4. ¿Cuántas familias ganan menos de 276? Respuesta. Y esto es más rápido. Bueno, en vez de estar sumando 12 más 48, 60, 70, 76 al toque. 80 menos 4 que ganan 200 a más, 76. ¿Se acabó? Y para el último. Acá tienen un pictograma o llamado también diagrama circular donde nos muestran jóvenes todos los grados de nuestra educación secundaria del primero al quinto grados y nos dan porcentajes. Y acá la mayoría, por eso les digo, miren, no les miento, lo primero que hacen es empezar a hallar su porcentaje en cuanto al total. El 20 por ciento. Si hubiera sido 100, era 20. Pero como es 200, el doble ya 40, 24, 66, 44, 26. Y luego siguen pensando ahora promedio, promedio, promedio. Pero ¿por qué no hacer así antes de haber hecho eso? Ya han perdido como 30 segundos, por más que sean rápidos. Claro, al darle su valor en cantidad de cada uno. ¿Para qué? No hace falta. Porque el promedio es la suma total de datos. En este caso, entre el número total de grados de estudios para nuestro problema. Y para hacer esto, ¿has necesitado saber cuánto hay en cada sector? No, pues, porque el promedio, fíjate, jovencito, señorita, simplemente va a ser igual a, suma de todos los datos, 200 matriculados. ¿Entre cuántos grados de estudio? 5. ¿Cuál es el promedio de alumnos por cada grado? 40. Respuesta. Por eso, te estoy mostrando dónde posiblemente fallas, todavía fallas, ¿ah? Y pierdes tiempo sacándola acá por partes, volviendo a sumar las partes, dividiendo entre 5, cuando es esto mismo. Si sumas las partes, te va a dar el todo, el todo es 200, entre 5 grados, entre 5, listo. Se acabó. Muy bien. Ahora sí, con esa indicación, siempre esto es bueno para que nosotros reflexionemos un tantito. ¿Ya han visto de qué es sencillo? Les voy diciendo, jóvenes, por mi parte, un gusto, es grato compartir con ustedes el curso para un mejor aprendizaje y también para que tengan la mejor opción ustedes en su próximo examen de admisión. Nos reencontramos el próximo martes como hoy, a la misma hora, en la misma plataforma, por supuesto, con el repaso 3 de estadística que va a traer las preguntas. Vamos a seleccionarles las preguntas que han dado ustedes en las más buscaditas de su primer y segundo examen de selección del ciclo, primera selección de las áreas 1, 2, 3 y algunas. Y también del ciclo o del examen de admisión último del ciclo normal. Muy bien, un gusto haberlos acompañado, jóvenes. Gracias también al tutor que está siempre a la hora con darnos el pase para poder trabajar nuestra única hora que tenemos y lo hacemos con mucho agrado. Muchas gracias a ustedes, jóvenes. Hasta la próxima. Gracias. Cuídense, campeonas, campeones igual. Hasta la próxima. Buenas noches, profesor. Gracias. Hasta la próxima.